Y comenzar, ¿en qué aspectos es difícil ser cristiano? Bueno, esa es una de las cosas que más me dicen a María Mérida, es que es tan difícil ser cristiano, yo no sé si a ti te parece, pero pienso que sí, pienso que a veces cuando decimos, no, es que yo ya estoy en los caminos del Señor, y yo ya estoy en la santificación. Y resulta que me doy cuenta de que es peor, y a veces cuando tenemos familiares que ven que nosotros estamos en los caminos del Señor, y que estamos orando, y que estamos como en esa lucha espiritual, entonces somos como presas también del que dirán. Entonces pasa esto, mira, es que está en la iglesia, y mira, y que se confesó, o que mira, que está yendo a la misa, o que mira, y mira cómo está de mal genio, mira cómo está enojado, mira cómo no sé qué, no sé qué. Entonces esto nos cuesta mucho, es muy difícil ser cristiano. Es tan difícil ser cristiano, en qué aspectos, en qué aspectos es difícil ser cristiano. Otra cosa que he notado en la mayoría de las personas es que creemos que porque estamos leyendo la Biblia, o yendo a una misa, o en fin, educándonos con respecto a la Biblia, o en los caminos del Señor, o en los caminos de Cristo, o porque estamos siguiendo, o sea, estamos, que creemos que no nos va a pasar nada malo, y creemos que todo va a ser así derechito, y creo que es, para mí, es una confusión, o sea, no es cierto, esto no es tan fácil, y hoy quisiera decirte, el hecho de que usted rece, el hecho de que usted lea la Biblia, el hecho de que usted quiera hacer bien las cosas, no quiere decir que no llueva para usted. Cuando va a llover, llueve para todos. Cuando va a ser sol, hace solo para todos. No importa si usted rezó o no rezó, el sol salió. Igual pasan cosas que no estamos de acuerdo con ellas, entonces, no es una condición, el hecho de que yo empiece a orar, el hecho de que yo empiece a hacer bien las cosas, no quiere decir que a mí me va a ir bien, y que a usted que no lee, o usted que no mamiza, o usted que no escucha la palabra, o usted, y empezamos a señalar, entonces, es que ellos son del diablo, y nosotros somos de Dios, y entonces a ellos no les va a ir bien, y a mí sí, y empezamos como a generar una señalización, y a generar una división entre nosotros mismos, y empezamos a juzgar, y a juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, de este tema, quiero hablarte hoy. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver, si te ha pasado, cuéntame si te ha pasado, que cuando piensas que estás en los caminos del Señor, y que estás en el buen camino, entonces, de donde más te aparecen las tentaciones, donde más te aparecen estas situaciones. Vamos a ver, la pregunta, ¿es tan difícil ser cristiano? Bueno, en mi opinión, voy a hablar de mi opinión, y voy a hablar desde mi perspectiva, y desde mi punto de vista, y pienso que sí, que sí es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque empezamos a darnos cuenta, y a reconocer la pereza, a reconocer la envidia, a conocer la gula, a reconocer cuando estamos siendo groseros, a reconocernos cuando tenemos ira, a reconocernos cuando tenemos odio, a reconocer cuando estamos muy codiciosos, muy ambiciosos, cuando nos vemos incrédulos. Entonces, nosotros tenemos una lista, digamos, de cosas que nosotros somos y sentimos, pero que antes de ser cristiano, no nos habíamos dado cuenta, o pensábamos que era normal vivir en esa lucha, en pereza, en envidia, en rabia, en groserías, y pensábamos, no, eso es normal. Pero ahora que ya eres una persona más consciente, entonces te das cuenta, cuando eres perezoso, te das cuenta, nada más hace un momento, me acaba de decir una de ustedes, de las mujeres del futuro, y me dice, Marimelda, me descompensé, Marimelda, me acabé, me acabó de dar rabia, y me enojé, y tengo mucha rabia, y estoy desesperada. Entonces, esa persona cree, tú crees, mujer, que porque leíste la Biblia esta mañana, o porque, exactamente, exacto, aquí me están escribiendo, y me están diciendo, claro, es que me desesperé, y me dio rabia, porque no me salió bien un trabajo. Entonces, te dio ira. El hecho de que te dé ira, no quiere decir, que eso sea malo, o que sea muy bueno, no, es que tenemos que entender, que el hecho de nosotros querer, tener los frutos del Espíritu Santo, el hecho de que nosotros queramos ser así por decisión, no quiere decir, que no nos va a pasar nada malo, o sea, es muy complicado, nosotros, elegimos ser cristianos, ir por el buen camino, pero la rabia, cuando no te salen bien las cosas, es normal sentirla. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a entender, que cuando llueve, y le cayó un aguacero, y usted no se fue preparada, con el abrigo, con el para, ¿cómo es que se llama esto? La sombrilla, y se pegó una mojada, pues, le tocó, le faltó prevenir, le faltó, tener más prevención de las cosas, pero el hecho de que usted haya rezado por la mañana, no quiere decir, que a usted no le haya tocado el aguacero, o que pasó un carro, y la mojó y la volvió nada, y usted tenía un vestido blanco muy hermoso, y le cayó el agua cuando le tenía, cuando iba para una reunión, y tenía que estar muy bien presentada, o sea, no quiere decir que eso no nos vaya a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ya sabemos, y nosotras, cuando entramos y queremos ser conscientes, empezamos y decimos, sí, yo soy muy rabiosa, sí, yo soy, soy exigente, soy demasiado soberbia, soy muy excluyente, soy muy juzgona, soy muy perfeccionista, soy muy afanosa, estoy muy desvalorizada, no me valoro, no me quiero, no me amo, soy muy impaciente, soy muy rabiosa, esa lista, nosotros la hacemos cuando decimos, voy a entrar a, cambiar mi forma de ser, y entonces quiero ser una buena cristiana, quiero ser una buena persona, ¿qué es lo que pasa? que hacemos esa lista y nos damos cuenta de nuestros defectos, que es lo que pasa, que antes no nos dábamos cuenta que éramos unas personas tan rabiosas, antes no nos dábamos cuenta que éramos unas personas que teníamos el autoestima tan baja, antes no nos dábamos cuenta que teníamos esa impaciencia porque las cosas sucedan cuando nosotros queremos y no nos dábamos cuenta de que nos daba rabia todo y que nos enojábamos por todo. entonces ahora dijimos bueno, vamos a ver cuáles son los frutos que yo estoy dando durante el día, la pereza, la gula, las groserías, la ira, la envidia, el egocentrismo, el materialismo, la codicia, esos son unos frutos que no son buenos para mí, porque eso me lleva a la enfermedad, porque el vivir enojada me lleva al desespero, porque la ansiedad me lleva a la depresión, porque todo esto me lleva a la muerte y me lleva a la enfermedad, yo quiero cambiarlos por decisión propia, pero tengo que llevar un camino, acuérdate que ayer hablábamos de que nosotros, nuestros pensamientos se convierten en palabras, las palabras se convierten en acciones, las acciones se convierten en hábitos y los hábitos generan un carácter y ese carácter nos genera un destino, entonces, si mis pensamientos son de pereza, de rabia, de gula, de insatisfacción, de envidia, ¿qué voy a generar? pero yo me di cuenta que eso no me gusta, entonces tengo que hacer un camino de reprogramación, y ser cristiano es con una finalidad, ¿cuál es la finalidad? dime tú que estás acá mujer, ¿cuál es la finalidad que tienes de ser cristiana? de ser una buena persona, de que seas tú el templo del Espíritu Santo, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo cuando vive en ti ese Espíritu que es santo? entonces, ¿cuáles son esos frutos? está el fruto del amor, está el fruto del gozo, está el fruto de la paz, está el fruto de la paciencia, de la benignidad, está el fruto de la bondad, el fruto de la fe, el fruto de la mansedumbre, y el fruto de la templanza, entonces, ¿qué es lo que está pasando? cuando que te estás confrontando, y estás mirando, no, pero yo de mansedumbre no tengo nada, y no, y de templanza no tengo nada, porque no tengo dominio propio, porque no soy capaz de controlar mis emociones, porque no soy capaz de tener esa fuerza de voluntad para no enojarme y explotar por nada, entiendo que es normal que a mí me dé rabia, entiendo que es normal que a mí me dé pereza, porque es parte de ser humano, y es parte de mi carne, pero yo tengo que tener una fuerza más grande que la carne en sí, y ahí es donde está el cambiar, el transformar, porque estamos cambiando hábitos, yo pienso que eso es lo que, vamos a ver por aquí que me escriben, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Amar al prójimo, ¿cómo le parece el primer fruto del Espíritu Santo que es el amor? Si cuando miramos, miramos con rabia, y miramos como, y miramos a las personas y no las quisiéramos comer con la mirada, ¿de qué frutos del Espíritu Santo me estás hablando? O sea, que no somos hacedores de la palabra, entonces, esto no es tan fácil, ¿en qué aspectos es tan difícil ser cristiano? A ver, cuéntame tú mujer, ¿cuáles son esos aspectos en los que para ti es tan difícil? Es difícil reconocernos a nosotros mismos, yo quisiera que el Espíritu Santo morara en mí todo el tiempo, y ser una mujer amorosa todo el tiempo, y ser una mujer alegre todo el tiempo, pero no, apenas me pasan cosas, por ejemplo, ahorita me acaba de decir una de ustedes, Marimelda, es que contraté un trabajador, y me hizo mal el trabajo, ¡ay! y me dio una ira, y me dan ganas de coger ese trabajador, y como cascale, y me dan ganas de insultarlo, y entonces se me olvidó tomar agua, y respirar, y me ofusqué, y me dio mucha ira, y me provocó como matar y comer de muerto, y entonces, después dice, ¡ay! pero verdad que yo tenía que ser paciente, y tenía que tener serenidad, y tenía que ser benigna, y tenía que tratar con amor a esa pobre persona que se equivocó, porque como yo soy tan perfeccionista, quiero que todo me quede perfecto, ¡ay! y verdad que yo bisnó, y que pasó el carro, y me dañó el vestido, y yo iba para una fiesta, y entonces se me olvidó entender, que yo tenía que ponerme, prevenir, hay una parte que me gusta mucho, le voy a leer acá, dice, este es el punto donde comienza, estamos empezando a hacer un cambio mujeres, nosotras cuando elegimos estar, ser cristianas, o entrar en ese camino espiritual, tomamos decisiones, decisiones de que el fruto, y que mi cuerpo sea el templo del Espíritu Santo de Dios, y obrar en amor, en gozo, en paz, en serenidad, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, y en templanza, eso es lo que yo quiero, y eso es lo que tú quieres, pero no somos así, ¿por qué? por las situaciones que hayamos vivido, porque llevamos 50 años viviendo con una manera de ser, y cambiar no es fácil, tenemos que reprogramar toda esa rabia, toda esa exigencia, toda esa ansiedad, toda esa falta de amor, por toda esa baja autoestima, tenemos que reprogramarla, transformarla, y esto es un proceso de todos los días, trabajar en la rutina diaria, entonces dice, dice aquí, este es el punto donde comienza la santificación, usted quiere santificarse, usted quiere vivir, y morir a usted mismo, ¿a qué tenemos que morir? a ese enojo, que nos enojamos por todo, y somos como unas polvoritas, que se enojan por nada, cuando menos piensa, miró y se enojó, y ven, ¿qué le pasó a esta? ah no, es que ya paciencia no tiene, se le salió el diablo, y ahí lo vemos más fácil, a morir a nosotros mismos, paso a paso, esa exigencia, esa rabia, ese respire profundo, entonces me dice ahorita, esta mujer, y me dice, Maribel, se me olvidó respirar y tomar agua, no importa, lo bueno, que te quiero decir, hoy mujer, es que te acabaste, de dar cuenta, ya no te demoraste, mucho tiempo, en decirlo, y en darte cuenta, entonces, ¿qué pasó? que esta mañana, te dio rabia, te enojaste, insultaste, hiciste lo que ibas a hacer, pero ya te diste cuenta, entonces, ya no te demoras, mucho tiempo, en el enojo, ni te demoras, mucho tiempo, en la tristeza, ni te demoras, mucho tiempo, en la rabia, en el, en la ansiedad, sino que te das cuenta, y podés, cambiar, esa situación, y entender, listo, sí, me enojé, porque las cosas, no salieron, como yo pensaba, y quien le dijo, a usted, que porque usted, iba a rezar hoy, las cosas, iban a salir, como usted dijo, de eso no se trata, de eso no se trata, ser cristiano, se trata, de entender, que somos, humanas, y aquí, te voy a leer, esto a paso, a paso, mientras vivimos, en cuerpos, terrenales, eso lo dice, en Mateo, 16, 24, o sea, el cuerpo, de Alicia, el cuerpo, de Amparo, sigue siendo, un cuerpo humano, sigamos viviendo, emociones, humanas, seguimos teniendo, pensamientos, sentimientos, y acciones, de unos viejos, patrones, de unas viejas, formas de ser, que usted cree, que eso se va a cambiar, de la noche, de la mañana, por orden de, así que traquea los dedos, y que entonces, porque usted ya decidió, ser hija de Dios, entonces ya las cosas, van a salir, no, eso no funciona, de esa manera, y el que le haya dicho, que eso funciona, traqueando los dedos, es una mentira, no es verdad, porque, tenemos que, reprogramarnos, así como se tomó años, en que usted tuviera, esas actitudes, así se toma, también un tiempo, en entender, que cuesta, ese cambio, pero lo más importante, es que ya tú, eres consciente, hoy, y te das cuenta, hoy, de esas actitudes, que ya las quieres cambiar, entonces puedo cambiar, más rápido, y puedo, no me tengo que demorar, tanto tiempo, no tengo que quedar, con rabia, todo un día, o dos días, una semana, no, me acabo de dar rabia, sí, lo reconozco, y lo acepto, no, se me olvidó tomar agua, y se me olvidó respirar, pero me acabaste de decir, Maribel, se me olvidó hacer las cosas, que hemos aprendido, no importa, no importa, ya te diste cuenta, ahora, vas a cambiar, esa situación, ahora, que te diste cuenta, vas a cambiar, esa situación, porque, porque seguimos siendo, humanas, no quiere decir, que porque usted rezo, esta mañana, no llueva, tenemos que seguir, siendo prevenidas, tenemos que seguir, entendiendo, que las personas, que están alrededor, de nosotras, no están haciendo, el mismo proceso, de nosotros, por lo tanto, tenemos que tener, paciencia, tenemos que ser, tolerantes, tenemos que ser, comprensivas, pero esto, es un proceso, de observación, entonces, exactamente, hola, cómo estás, por aquí, me están hablando, hola, cómo estás, hola Gladys, cómo estás, hola Sergio, hola Amparo, cómo estás, bueno, no me, no me está, funcionando, las manitos, hola Gladys, cómo estás, por aquí, me están escribiendo, y me dicen, ando con la mal, con mala señal, y se me corta, tranquila, no te preocupes, que, ay, qué es esto, ay, acabo de ver, algo que no me gusta, acaban de poner, algo, mujeres, que no me gusta, en estos videos, que ponen, en WhatsApp, sinceramente, horrible, pero bueno, de eso se trata, entonces, vamos a ir, a ir entendiendo, que nosotras, tomamos decisiones, de querer, andar, digamos, como fruto, del Espíritu Santo, y mi, misión, y mi, digamos, mi intención, es amar a Dios, sobre todas las cosas, mi intención, es amar, mi intención, es vivir feliz, mi intención, es tener paciencia, es tener paz, es tener gozo, es, es tener fe, es tener templanza, pero, sigo viviendo, en un cuerpo, que es, emocional, con unos patrones, que tengo que cambiar, y se necesita, mucha paciencia, y perseverancia, y sobre todo, tener esa capacidad, de entender, que seguimos siendo, humanos, y que seguimos, viviendo, en un cuerpo, terrenal, y que este cuerpo, terrenal, tiene emociones, y que esas emociones, a veces, no sirven, para poder defendernos, y para poder, tomar, control, a veces, la rabia, o el miedo, te sirve, para salir a la carrera, o para defenderte, entonces, no es tan mala, pero, si tenemos que entender, que no nos podemos quedar, todo el día, en esa, en esa, en esa emoción, tenemos que aprender, anticiparnos, y aprender, a tener, templanza, que es lo mismo, que tener, dominio propio, bueno mujeres, si yo te entiendo, claro, hoy te pasó eso, me dicen por aquí, hoy María, y me pasó, que se me, chespoteó todo, y me desesperé, y me despeloqué, me están escribiendo, por acá, pero, es parte de la vida, sigue siendo humana, cuando no hay problemas, es cuando ya, pensamos que estamos muertos, porque pues, muertos no, no hay problemas, no tenemos que comer, no tenemos que arreglar nada, no tenemos que transportarnos, y pues, ya simplemente, se murió, pero mientras nosotros, estemos vivas, siempre van a pasar, situaciones, entonces, lo más importante, que quiero, para que cerremos este tema, es que te observes, y que no te quedes, todo el día, en ese proceso, avanzando, y entendiendo, listo, ya, pero ya, quiero pasar, esta situación, no me quiero quedar, enojada, todo el día, no me quiero quedar, recriminándome, todo el día, y vamos a ir avanzando, porque, reprogramar, requiere, repetición, lo que hablábamos ayer, de la técnica, cuál fue la técnica, que aprendimos ayer, a ver, la técnica DER, cuál es la técnica DER, María Imelda, la técnica de la decisión, de la educación, y de, la repetición, crear, nuevos caminos neuronales, implica, repetir, varias veces, este mismo proceso, hasta que tengamos control, de nosotros mismos, y poder, prevenir las cosas, si las podemos prevenir, y si no, entender, exactamente, la técnica DER, listo, Valeria, bueno, muchas gracias, que estén muy bien, muchas gracias, y nos vemos mañana, con la ayuda de Dios, chao. con la ayuda de Dios, Gracias.